México, el técnico del América Miguel Herrera señaló en conferencia de prensa este lunes que los equipos mexicanos siguen padeciendo hierros arbitrales en los torneos del área de la CONCACAF y además no se explica cómo mandaron a un colegiado uzbeco a pitar el juego decisivo de semifinales ante Toronto. Por otra parte, el Piojo afirmó que no regalarán espacios a Sebastián Jovinko y Michael Bradley, pues Serrón cuenta que les otorgaron múltiples espacios en la ida y afirmó que jugarán con entrega y determinación para no defraudar a la afición azul crema. En este sentido, aseguró él, Piojo, que no saldrán a defenderse, sino a atacar al rival, además de mostrar confianza en que las águilas podrán sacar avante este partido, ya que, solo son dos goles de diferencia. Guido Rodríguez apela al apoyo de la gente. El centrocampista Guido Rodríguez solo piensa en remontar al Toronto y en ese sentido sostuvo que la historia la tienen que escribir ellos, pero, va a ser muy importante el apoyo de toda nuestra gente para hacernos fuertes dentro de la cancha, a un día de medirse en él. Segundo juego a la escuadra de la MLS, que será definitivo para pasar a la final de la Liga de Campeones, el defensa argentino expresó que no darán espacios a su rival y buscarán encontrarlos ellos, a sabiendas que, a mitad de cancha y en tres cuartos de cancha es donde tenemos que lastimarlos. Gracias por ver el video.